Productores de plátano de la comunidad La Isleta y los Hilarios del municipio de Moca denuncian que los delincuentes están azotando los cultivos de esa zona ante la vinada indiferente de las autoridades policiales. A nosotros lo que nos interesa es que se resuelva la situación de los viperos, que nos dejen en paz y que nosotros tengamos tranquilidad. Los pequeños y medianos agricultores que estamos distribuyendo más de 4 mil tareas de tierra entre 200 y todos somos afeitados. Nosotros nos esforzamos, trabajamos las 24 horas de día en la agricultura para ponerla a parir, producir víveres, pero a la hora de obtener los resultados, esos resultados se van al desperdicio porque unos que no trabajan, unos que no tienen el más mínimo esfuerzo, se apoderan de esos resultados. La mayoría de los ladrones son de aquí mismo y nosotros los conocemos mayoría, pero no podemos tomar ninguna acción porque lo tenemos que encontrar con la masa en la mano. Frente a esa situación reiteraron un llamado a la Policía y al Ministerio Público del municipio de Moca para que aprecien a los delincuentes para que así puedan ellos producir en paz. Y en nombre de la Policía Nacional y en nombre del Comandante del Departamento Gonzalo Moquete vamos a ver cómo aumentamos el patrullaje por aquí y darle respuesta a lo antes dicho por esta comunidad que veo que está en necesidad de la colaboración de la Policía Nacional. Estamos ya precisamente verificando, haciendo los levantamientos para ver de qué manera podemos aumentar el patrullaje en la zona. No vamos a permitir de ninguna manera que nuestros agricultores se sientan desamparados. Desde Moca, provincia Español, Cristian Rodríguez, EN Televisión.